Bright y es que justamente fue sorprendido por todos sus fans y sí lo que más enaltece en él es la humildad y la sencillez que posee cuando él vio a tanta gente les dijo perdónenme yo no les traje tantos regalos miren ustedes él es uno de los pocos artistas que prefiere que nadie le dé un regalo pero él sí le gusta llevar los regalos a cada uno de los fans él mencionaba esto justamente que les iba a dar flores y ustedes pensarán que esto es nuevo pero no Bright anteriormente tuvo una reunión de fans en donde fueron cerca de 45 personas y él les llevó a cada uno jabones regalos como una manera de agradecerles el apoyo y el día de hoy lo sorprendió medio mundo porque toda la estancia del Siam estaba repleta para verlo a él exclusivamente la sencillez que él tiene es algo que todo el mundo enaltece por lo cual todos los fans nos sentimos orgullosísimos de él ignora todo siempre va a haber este tipo de preguntas incómodas ya le tocó el día de hoy también uno de los fans le preguntaba si él era mestizo y él amablemente sin tomárselo a mal él comenzó a explicar que su mamá y su papá son tailandeses y dijo perdónenme por no ser mestizo yo soy tailandés yo también nací aquí soy tailandés si ustedes se preguntan por qué le preguntaron esto es básicamente porque Bright tiene unas características físicas que no es similar a la gente tailandesa y él nunca se toma esto a mal como unas preguntas insultantes ni nada por el estilo él lo toma amablemente y cuán amable es quiero decirles que la gente le preguntaba siempre si los amaba o no y él incluyó incluso a los hombres él estaba diciendo yo los y las amo mucho a todos estoy muy agradecido por todo el apoyo que me dan incluso la gente que estaba dentro de este lugar estaba diciendo que Bright tenía muchísimas cosas que hacer y aún así él se quedó respondiendo a cada uno de los fans que estaban ahí por él le respondió hasta que se cansaron de preguntarle y pues cuando ya se tuvo que ir la gente fue corriendo a despedirse de él viéndolo bajar las gradas eléctricas y como les digo Bright es uno de esos actores que a todo el mundo le encanta no solamente por su talento en los géneros en los que él ha incursionado sino sobre todo porque es uno de los actores más sencillos que ustedes se pueden topar así que nosotros enaltecemos muchísimo esa actitud en los artistas y por lo cual nosotros les informaremos todo acerca de sus próximos proyectos ahora hablemos del otro Bright si mis hijos vamos a hablar de Bright y Wynn y es que luego de haber visto que él estaba diciéndole a Wynn cuando lo extrañaba a su personaje de Cabin pues quiero decirles que no fue el único de hecho los fans notaron la sincronía entre los dos entre Bright y Wynn porque si Bright comenzó con el micrófono a decirles a los fans oigan ustedes también me extrañan ustedes también nos extrañan Wynn cuando lo escuchó a él comenzó a repetir la misma pregunta porque ser sincronizados es cosa de Bros algo que se hizo viral en el transcurso de las horas fue esto que dijo una fan que justamente cuando Wynn terminó de cantar pues justamente él estaba bajando del escenario y todo el mundo se dio cuenta que cuando apagaron las luces alguien le dio la mano o alguien le tomó la mano y la fan decía lastimosamente como era tan oscuro yo no pude tomar una captura una foto lo que creen no fue necesario porque luego salió esta instagram story en donde claramente se evidencia que Wynn ya estaba saliendo y quien creen que le fue a dar la mano pues obviamente que su bro Bright si mis cielas él andaba ahí dándole la mano y no fue la única vez yo les dije que durante todo el evento del día de hoy él se pasó priorizando a Wynn lo llamaba le agarraba la mano y pues ustedes se preguntan quien le tomó las fotos a Wynn el día de hoy fue nada más y nada menos que su papá Gunn ustedes recuerden que Wynn es el hijo perdido de UpGun y pues sus papás estuvieron tomándole fotos en el backstage por lo que nosotros podemos decir siempre juntos nunca y juntos ahora hablemos de Dao y Abroad y es que yo les dije que ayer Dao estaba súper enfermo estaba en el hospital y todo el mundo lo que más enalteció es que cuando él salió recibiendo las inyecciones para estar bien el día de hoy fue directo donde Abroad a hacer tiktoks por encima de estar enfermo él estaba tratando de estar con Abroad recuerden que ellos dos viven juntos así que lógicamente que los íbamos a ver de esa manera juntos en el evento algo que se enalteció fue justamente la sorpresota que nos dio Dao y Abroad diciendo que el próximo año van a tener una película de pareja una película juntos y esto se complementa al rumor de hace algunos días atrás que Pizamón ya otorgó a Wynn la serie ahorrame tu misericordia una de las series que todo el mundo está esperando en 2024 y que se preveía sea para John Field pero ante los cuestionables comentarios del CEO de Wynn 31 la gente direccionó que esta serie se puede ver más en los perfiles de Dao y Abroad porque ellos son la pareja más prominente de Wynn 31 ellos son los que están generando muchísimo dinero y la gente en Tailandia los adora y pues si esto nos tenía súper felices y nos tiene la expectativa hay que decir que durante el evento Dao se sinceró y le dijo algunas palabras a Abroad en agradecimiento él dijo que para él Abroad es una persona súper admirable porque su actitud ante la vida ante las dificultades es realmente honorable él mencionaba en su argumento que cuando él tuvo que irse al servicio militar él supo que Abroad la pasó súper mal él dijo él pasó por momentos súper difíciles entonces yo siempre me sentí culpable por dejarlo solo por no estar con él en esos momentos para ayudarlo y por esa razón él dijo que cuando comenzaron la serie y comenzaron a tener muchas dificultades ustedes saben que ellos peleaban muchísimo y justamente Dao decía esto que habían pasado por momentos tan difíciles que por esa razón él desde esos momentos había decidido completamente que él no iba a ir a ningún lado él le prometió a Abroad que siempre lo tendrá con él dijo me vas a tener contigo para siempre dijo que quiere verlo crecer pero sobre todo dijo aunque nosotros seamos dos personas distintas para mí solamente somos uno solo y lo dijo con tanta sinceridad que mis celas estos dos ni siquiera se desagarraban de la mano y pues cuando Abroad lo escuchó lo abrazó y no fue lo único que hizo Dao cuando estaba terminando todo el evento él le agarró la cara y le dio un beso frente a 200 de fans que estaban ahí con ellos dejando en claro que nuestra pareja siempre junta nunca y junta ahora hablemos de nuestros queridos Erdmix porque ellos también están en Japón y pues por supuesto Erd ha sido nuestro fiel capitán en esta relación él se fue a hacer una sesión completa con Mix con fotos de pareja ellos se separaron del grupo para ir solitos y andar turisteando allá en Japón y por supuesto la pareja casada Ermix no podría estar sin la pareja enamorada que en este caso es Fierce Cao y si muchas personas decían ay cómo van a estar Fierce Cao con Ermix juntos y pues claro que estaban juntos Erd nos lo compartió en sus Instagram Stories se pasaron desde el día hasta la noche comiendo, paseando, haciendo compras aunque Mix al final dijo estoy perdido en Japón estas hermosas fotos la gente refutó esto diciendo que él no estaba para nada perdido porque esas fotos las tomó su querido Erdmix y pues si hablamos de Fierce Cao la gente en Japón los encontró a los cuatro se tomaron fotos y si ustedes se preguntan qué están haciendo estos dos pues estaban lavándose la cara últimamente y pues estaban compartiendo el mismo cuarto porque todos sabemos que Fierce Cao no pueden estar separados y es algo de conocimiento mundial y por lo cual nosotros ya los estamos viendo ahí que estaban de lo más feliz con el capitán de todas las relaciones en este caso Force y por lo cual nosotros pudimos seguir diciendo siempre juntos nunca y juntos ahora hablemos de Sun y Fierce y es que mis hielas ustedes saben que esta es la pareja cariñosa de Playboy The Series y todo el tiempo estos dos se han pasado en la onda de los besos en todos los detrás de escena y pues agarresen que hoy no fue diferente el día de hoy ellos tuvieron la pasarela para Leysure y pues andaban en el baño tomando estos videos en donde básicamente estaba ahí Fierce dándole besos en el cuello a Sun un hábito que se ha convertido en esta pareja, la pareja de los besos y pues no fue la única parte porque hoy Playboy The Series compartió otro detrás de escena en donde estos se estaban comiendo en el sillón con todas las ganas del mundo duda nos dejan de seguir siempre juntos nunca y juntos ahora hablemos de Satan y Winnie y es que luego de haber escuchado a Satan decir que básicamente ellos se están amando, dijo nosotros nos amamos por eso nos entendemos pues agárrese en el día de hoy ellos tuvieron un evento público en donde las miradas nunca nos mienten y las de Winnie hacia Satan nunca lo hacen andaba ahí pegado los ojos hacia su bro pues no fue lo único Satan solamente quería hablar con él lo buscaba para seguir charlando a pesar de que estaban acompañados de las actrices de GMMTV y pues si hablamos de cuidar lo suyo Winnie se pasó riendo a su bro cuando lo vio con los fans conversando fue directamente donde él a estar con los fans pero sobre todo a llevárselo de ahí porque andar cuidando lo tuyo es cosa de Winnie y no fue la única sorpresa en este evento quienes los fueron a ver fueron Boom y Au la pareja cariñosa de GMMTV sorprendentemente ellos fueron vistos en el edificio los fueron a saludar toda la gente se sorprendió muchísimo porque a Boom y Au se los ha visto últimamente siempre de cita se los encuentra la gente en la calle en diferentes partes de Tailandia y siempre están juntos incluso los fans estuvieron viéndolos les preguntaron que estaban haciendo los dos ahí y ellos prefirieron ni siquiera decir nada solamente saludaron a los fans y se fueron dejando en claro que andar de cita es cosa de Boom y Au y pues aparte de esto hoy salió letras de escena de su serie en donde estos dos estaban bien abrazadotes porque andar abrazados es cosa de bros y por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos nunca y juntos y vamos a terminar estas noticias hablando de nuestra pareja locamente enamorada porque yo sé que todo el mundo los extraña y pues que han estado haciendo en Japón el día de hoy salieron estas imágenes en donde vemos como Ford siempre es el mal tercio entre Pony y Puguin literalmente Puguin estaba agarrando ahí a su querido Naravid y pues todo el mundo notó que Ford siempre está en este tipo de momentos él por desgracia siempre está en medio de Pony y Puguin y le toca presenciar los momentos cariñosos de nuestra pareja si ustedes se preguntan por qué ellos no están tan juntos es justamente porque han estado celebrando el cumpleaños de su querido Pichak su manager y por lo cual nosotros podemos decir Pony Puguin siempre juntos nunca y juntos Pony Puguin Pony Puguin